muy buenas compañeros hoy vamos a vamos a tratar un poco a una parita que he venido hoy ha echado un vistazo y esta la he visto yo un poco que respiro un poco un poco fuerte y eso y como no hay muchas cosas vamos a intentar tratarla con cosas naturales más lo más natural posible si ya vemos que no mejora pues la meteremos en las aulas enfermería y entonces trataremos con un tratamiento más fuerte como a ver si mejora un poco con el tratamiento que vamos a dar a base de a base de vinagre de manzana y eso y vamos a ver si en dos o tres días le vemos mejoría pues le quitaremos el tratamiento y si no pues la meteremos en la jaula de enfermería y le meteremos un tratamiento un poco más fuerte para que le corte un poco esa respiración que tiene a ver si yo creo que algo de ácaro o algún algún problema en la garganta que tenga que tenga una base de la garganta o algún no sé yo creo que más que nada es algo del tema de ácaro y mejor pero bueno vamos a la voy a coger para que la veáis y y le vamos a dar tratamiento para que la bruna peso negro personal ha aportado la versión pero si os doy cuenta nos dejen de ver a la cámara y refira un poquito fuerte y bueno dentro dentro de las obras no dentro de las obras no es que se vea mal dentro de las obras no es que se vea mal pero pero bueno bastante gorda y aquí dentro de las obras no es que se vea del todo pero bueno vamos a intentar vamos a intentar de mejorarle su vida lo máximo posible que estamos aquí así que nada yo lo tengo normalmente siempre lo tengo que preparar la botella de agua que yo le he hecho una cuchara una cuchara sopera por cabalito de agua esta botella de un litro y medio pues dos cucharas y medio se la llenamos y ahí se la vamos a poner y aparte le vamos a poner también una bañerita ahora para que le pegue algunos baños vamos a poner una bañerita por ahí esto es un producto que limpia tanto por dentro como por fuera también también le limpia si tiene el tema de ácaro también el tema de la pluma limpia un poco la pluma y me mejora un poco el tema de la pluma lo vamos a poner por aquí que ellos se bañen un poco y bueno a ver si en unos días le estaremos dando este tratamiento 3 o 4 días cambiando el agua cada día o cada dos días por ahí le echaremos agua limpia con su binario y le pondremos sus bañeritas para que se dañe a ver si mejora de hecho os lo voy a poner y le echaremos agua limpia con su binario 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 como veis ya se está bañando se está dando sus baños y esto le va a venir bien para el tema de la pluma con el vinagre de manzana porque es bastante beneficioso para la pluma y para el tema de si tiene algún ácaro o alguna bacteria o algo en el tema de la pluma también le solucionamos este problema bueno compañero pues aquí vamos a dejar vídeos ya veré comenzando como como va la evolución de la pala y nada si os ha gustado lo de siempre es darle suscribirse y darle al like a la campanita y para que nunca os perdáis los vídeos nuevos que se vayan subiendo al canal así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!